¡Suscríbete al canal! Ah, gracias, mire esto, que ansía leñado, el Dr. Cerdo será liberado hoy de la prisión por un tecnicismo, es solo antes que ese individuo confundido intente con otro criminal. Probablemente tenga razón, será mejor que estemos más alerta, porque es nuestro deber siempre presente permanecer en un ritual con los ojos, los ciudadanos permanentes de ciudad. Me pregunto si mi quinto pájaro con Dakota esto ya ha llegado. Todos saben que estos pájaros no funcionen sin este pájaro, ahora será sencillo lanzar mi supersónico excepto chupar el robot sobre los ciudadanos de Ciudad Pajaro. Pitbill gracias a Dios. Pero parece ser la perra del problema. El Dr. Cerdo está en libertad otra vez y visiblemente está trabajando en otro plan criminal. Ay, no sé cómo funciona nada de esto, bajaja. Desactivaré el sistema de seguridad, ay, joder, su fregada. ¿Cómo se siente estar indefenso? No, impotente individuo perturbado, Red estará aquí pronto. Me muero de hambre y no puedo comer los y carave tan pronto como mi primer minion regrese aquí. Bueno, no estoy tan seguro de si tengo tanta prisa de volver al lugar de los pájaros, vamos a comernos este pay de naranja. No debemos de llevar a este criminal de regreso a la prisión de máxima seguridad, y ahora devueltala. Bueno, creo que estaremos a través de la puerta.